¡Suscríbete al canal! Clase número 2, ¿cómo anda el hilo? Todo bien. Espectacular. ¿Tedís los fondos? Sí, todavía falta grea. Y seguimos haciendo pretemporada. Ahora paso 2. Paso 2. Hubo varias preguntas sobre la primera parte. Bueno. Donde vos enseñaste a hacer el fotografado, qué luces necesitábamos, qué distancia, el hilo que le pusiste. Así que vamos a estar en el transcurso. Dale, dale. Y aparte lo vamos a dejar acá arriba para que vean la parte número uno si se lo perdieron. Sí, se lo perdieron, bárbaro. Estuvo buenísimo. Bueno, esto es todo, digamos, tiene que ver con todo. El segundo paso es lo que continúa el primero que estuvimos haciendo exactamente con lo que tiene que hacer es que agarra para hacerse hidrativa, ¿no? Nosotros ya tenemos un fotograbado hecho que bueno, ya lo usamos en el video anterior que hicimos las botellitas. Claro. Pero bueno, ahora ya tengo otro fotograbado que lo hicimos de la misma manera, con papel vegetal, lo fotograbamos y ya lo tenemos preparado. ¿Qué es lo que vamos a mostrar ahora? Sí. Cómo vamos a registrar la remera en el porta prendas y qué necesitamos hacer. Perfecto. Bueno, ya arrancamos si querés. Dale. Arrancamos. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle el adetex a las tablas que es un adhesivo para que cuando nosotros pasamos la manigueta no se nos mueva la tela porque si se nos mueve nos queda como un sombreado. Perfecto. Te consulto. ¿Este lo recomendás o el que viene líquido que lo pasás con la espátula? Es lo mismo. A mí me gusta más, a mi parecer, riendo un poco más del otro. El otro. Pero bueno, por una cuestión tenemos... Aletex, los dos son iguales. Aletex, sí. Aletex, sí. Yo veo que lo llevás con la espátula. Con la espátulita lo llevamos, sí. Este por ahí es más práctico. Es más práctico en este momento. Ahora, por ejemplo, lo pasamos, lo dejamos de seco. Perfecto. Y acuérdense, para contactar a los chicos cualquier insumo que necesiten, como siempre dejamos el mail acá abajo. ¿Eh? Bueno, pasamos al adhesivo. Bien parejito. Ahora, yo en este caso voy a usar dos tablas. Tenemos tres tablas, pero vamos a usar dos por una cuestión. El kit del kit de selenaki insumo o si son, su propia mesita o un pulpito, trabaja igual. Trabaja de la misma manera. Exacto. Permiso. Sí. Bueno. Una vez que tenemos el aletex puesto, lo secamos. Es muy importante que esté seco porque si no se te queda pegado el adhesivo a la remera. Después sale con agua, ¿no? Pero con el primer lavado ya sale. Pero es importante que no quede. Lo hice. Se va muy bien. Bueno, nosotros en este caso estamos mostrando para lo que es una mesa lineal. O sea, lo que es una calecita. En algún momento vamos a conseguir una calecita para hacer un pulso de una calesidad chiquitita para sacar las dudas de ese sentido. Bueno, en la mesa lineal nosotros tenemos la guía y el bloquete. Muy bien. Bueno. Cada tabla tiene su bloquete. En este caso vamos a usar estas dos tablas. Necesitamos dos bloquetes. ¿Estamos? Los dos tornillos. El otro día me preguntaban cómo, justo Josema, el marido de Piti y de la numeróloga, me preguntaba y no se acordaba él cómo era. Él está arrancando, le compré a usted el kit. Sí. Y cómo apoyaban los tres tornillos. Yo no sabía, eh. Bueno. Ahí está. Mirá. Estos dos tornillos, que si después nosotros cuando hagamos el otro paso que ya registro y todas esas cosas, nosotros lo vamos a hacer a un color. Estos dos tornillos, si se nos salió de registro, nos da el registro de este movimiento. Y este tornillito de acá nos da este registro. Claro. ¿Estamos? Bueno, nosotros ahora lo que vamos a medir, como vamos a hacer un color, lo que es la mitad del dibujo, nos vamos a hacer una marquita acá, que en general la hacés con una tiza o algo similar, entonces tenemos la mitad marcada de lo que es el dibujo en el cañito, que es el que nos va a dar el registro, y vamos a tener marcada la mitad de la tabla acá en el cañito. Entonces nosotros vamos a hacer coincidir las dos marquitas, apoyamos el bloquete y lo ajustamos. Ah, buenísimo. Bueno. ¿Está claro para eso, Cris? Sí. ¿Para qué es? En el caso del kit, que mucha gente lo compró. El bloquete fijo. El bloquete fijo. Entonces eso ya está, para usar la mesita esa, está previamente registrado donde la vamos a usar. Vos siempre tenía miedo que se le mueva, pero siempre esto apoyadito así y llevando la maniguita así no se puede. Vos siempre la fuerza la hacés para tu lado. Claro. Que va a apoyar acá. No tenés ningún tipo de movimiento. Es más preciso que cualquier máquina. Exactamente. Es súper económico. Sí, sí. Es súper económico. Es especial que tenía miedo que se le mueva. No. No. Estaba apoyando las tres partes. No, es imposible que se le mueva. A ver. Y lo mismo acá. Venimos a la mitad para comer. ¿Qué buscaba? La cinta métrica. Que la tenía por ahí, pero no la encontré. Pero ya la tengo marcadita, yo quería mostrar cómo medir la mitad, pero no un poco. A ver si la veo. Acá tenemos. Lo que yo le decía antes. El fibrón. El fibrón. El fibrón. Lo que yo le mostraba antes, siempre marcamos la mitad del... 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 de la mesita. De la tabla. ¿Estamos? Ahí estamos teniendo un registro. Sí. Ahí ya estamos teniendo un registro. ¿Estamos? Y lo marcamos acá que el que nos va a mostrar, cuando nosotros apoyamos el marco, que lo tenemos en el mismo lugar. ¿Estamos? No. Con el kit. Exacto. Pueden hacer el fotograbado. Exacto. Para la gente de Rosario y suena aledaña, ustedes ya saben y dicen, che, yo no quiero hacer el fotograbado, se comunica con ustedes y... Porque hacemos el fotograbado. Perfecto. Porque hay mucha gente que conozco que no le gusta esta parte. Sí. Sí, sí, sí. O no tiene el espacio o lo que sea. Como a mí. Como a Jorge a mí. Como a Jorge a mí. Bueno. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener el original. ¿Eh? Si nosotros queremos grabar registrado, lo que vamos a hacer, viste que el original tiene la cruz de registro. Lo vamos a poner donde queremos que vaya la estampa. Lo pegamos con cinta, venimos, apoyamos el marco y agarramos y marcamos una cruz de registro en la seda con una birome. Después emulsionamos, secamos, pegamos el original en la cruz de registro y ahí vamos a hacer el fotograbado. Una vez que revelamos, venimos y ya está registrado. Porque por ahí va en el pecho. Sí. Exacto. ¿Estamos, chicos? ¿Están entendidos? Está ahí. Sí, sí, sí. Bueno. Ahora lo que nos queda es, nosotros una vez que grabamos, lo que decíamos el otro día cuando emulsionamos, siempre, no nos vamos hasta el borde del caño porque se nos puede subir el emulsionado y no hace un charco de emulsion. Entonces siempre nos queda acá sin emulsionar. Entonces lo que vamos a hacer ahí, bloqueamos con cinta. Perfecto. Aparte de que se pueda manchar alguna remera, lo que sea, protege el caño, que no se le piense a pintar todo el caño. Porque a medida que vamos haciendo el trabajo, nos va a quedar con un poco de tinta que no lo podés sacar más. Yo te voy a ir haciendo algunas preguntitas que nos hicieron. No la hacían nada, ¿eh? Con el tema del primer paso. El primer paso. Bueno, acá el amigo Robert dice, tremendo video. A esto no quiero llegar, porque él hace sublimación, dice, muchas gracias como siempre, zona creativa. Por lo que nos regalan infinitamente gracias, lo mejor para este año 2021. Un saludo. Muchas gracias. Robert. Revenido. ¿Le gusto el video? Bárbaro. Este chico hace sublimación y se va a vincular a la serie. Sí. Sí. Acá está un amigazo, mirá. Willy. Willy. Qué grande, Willy. Un saludo ahí. Excelente técnica de botellitas, quedaron geniales. Ya la vas a hacer Willy. Sí. Laburando con ustedes, dice, laburando ustedes mientras yo estoy de vacaciones. Saludos a Leo, Cor, Emilio y Cristian. Sí, lo vi a Willy que está con chiche nuevo. Sí. Arrancando, dice, del 2021 a full. Son unos genios. Muchas gracias. Saludos. Vamos y saludando. Dale, dale. Dale, vamos saludando. La consulta que haya quedado. Tengo una pregunta yo. Sí. Porque hay gente que usa el marco de madera. Sí. Y algunos así de... De caño. De caño. Es indistinto. Ah. Es indistinto. La madera, lo único que tiene que ser una madera muy buena es como se moja y todo. La madera por ahí se te empieza a revirar. Cuando se empieza a revirar, por ejemplo, nosotros apoyamos acá y acá está levantado. Acá tiene que hacer más fuerza que acá y la descarga de tinta va a ser distinta. Sí, yo lo veo un poquito más seguro de caño. Sí, un poco más seguro. Después, bueno, cada uno, ¿viste? Sí, sí, sí. Busca su conveniencia. Sí, sí, sí. Hay gente que usa mucho de madera porque es muy hábil para tensar los marcos. Exacto. Entonces agarra, tensan ahí, engrampan y ya trabajan, ¿viste? Claro. Pero tiene que estar bien tenso. La calidad está ahí. Ajá. Hay cosas que te dan la calidad del trabajo. Una es la de texto que pusimos antes. Claro. Otra el tensado y otra el grabado. Después la tinta. Vos, cada uno la pasa como quiere y de un montón de maneras, que yo vi que la hacen, queda bien. Pero el tema de pegar, si vos podés ser un canchero bárbaro trabajando, pero si no pegaste la remera, no tenés un buen tensado, es imposible que te quede bien el trabajo. Listo. Bueno, tenemos, entonces ya preparado, tenemos registrado acá y el marquito lo tenemos encintado todo protegido para que no pase tinta por ningún lado. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasarle tinta. Perfecto. Tenemos dos tipos de tintas. Sí. Para hacer textil. Tenemos la acuosa, que seca por oxidación, vos la haces una pasada, la colgá y va secando. Que seque por oxidación no significa que reticule, que seque, que termine de curar. Sin pistola de calor. Sin pistola de calor. Sin pistola de calor lo podés estar. Esa tinta la lavo, lo que decíamos, seca por oxidación, pero después vos necesitabas un golpe de plancha para que reticule y para que el lavado no vaya perdiendo tonalidad. Con la plancha… Con una planchita de termo estampada. Una planchita de termo estampado o una plancha casera. También. Una planchadita así nomás, vos vas a notar que va saliendo de manera la tinta al agua, va a hacer un vapor y ahí ya se te curó. Perfecto. Y la otra tinta… Y la otra tinta… Y la otra tinta… Plastisol… Plastisol… Una tinta. Muy buena para usar… Digamos… Nosotros la vamos a usar ahora. Yo siempre cuando vi los cursos yo trato de hacer un plastisol por una cuestión de que vamos hablando, un mensajito, lo que sea y no se te seca. No se seca. Vos la podes tener un año estampada en la remera, si no le diste la temperatura que tenes que dar, se va a borrar. Por ejemplo, la podemos gelar con una pistola de calor, pero después la tenemos que secar a 140 grados durante… 150 grados durante 25 segundos, si no, no se cura. Así que el que se inicia, diremos por lo que vos me comentas… Sí. Siempre va para el agua, por esta cuestión. Ahora, es ideal si vos tenés plancha, pistola de calor, todo y está bueno arrancarnos del plastisol porque no va a tener problemas, no va a renegar. Y a la hora del lavado daríamos mucho más déficit en el agua, más práctica. O la otra lleva… Son iguales, son iguales. ¿En la otra con qué limpiaríamos el marco? El plastisol lo limpiamos con un troco con un solvente, con agua rama, con solvente de limpieza… ¿Y la otra el agua? La tinta al agua con agua, mucho más ecológica. Claro, exacto. El plastisol es el PVC, ¿viste? Que se yo, yo ahora lo voy a mostrar porque… ¿Qué tiene la tinta del plastisol? Tiene un mejor recorte, un lindo brillo y un montón de cosas tan buenas. Sí. Pero la tinta al agua, qué se yo, a mí me gusta más. También. Termino siempre inclinando para… ¿Vos te sacas de…? Esto es tinta al agua. Tinta al agua. Tinta al agua, viste que tiene… Sí, tiene otra textura. Una textura muy suave. Ahora lo vamos a notar. Yo lo llevo más al plastisol a lo que hacemos nosotros que somos más de otro palo, digamos de la sublimación o del corte de vinilo al vinilo testigo. Exacto. Quedaría con un vinilo testigo. Muy parecido con el brillo y todo eso. Pero mucho más económico. Te deja… Es que el vinilo testigo… Si, 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 si. Si vos tenés que hacer cosas con vinilo testigo, te sale carísima la locuna si te hacía. Tiene costo de… Algunos pesos también. El otro día vimos en el video anterior los boquitos que utilizaste de tinta para hacer botellitas. Sí, eso es gratis. Ni se costea casi el gasto de la tinta de consumo. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora voy a empezar con un plateado. Vamos, vamos. Yo te voy leyendo algunos mensajitos. Lea nomás. A ver, de la gente… ¿Está con eso querés? Sí, perdón. Acá Music dice, hola, ¿me puede informar cuál es el papel que usa para que no manchen? Bueno, ese es otro. Perdón. Bueno, el papel que usamos nosotros para no manchar es el mismo que venden los chicos, que es el papel… Siliconado. Siliconado. Sí. El grande que venden ustedes. Sí. Así que, bueno. No, me fui por otro lado. Dice Robert, fantástico. Un saludo grande. Hacía mucho que no le escribía. Consulta. Si yo estampo hoy, mañana voy a seguir estampando. Bueno, tengo que lavar el marco o la seda. Tenés que sacar toda la tinta. Claro. Según qué tinta va a trabajar. El plastizol lo que tiene, bueno, ahí vamos, ya que estamos hablando del plastizol, creo que no hablamos nunca. No. Bueno, el plastizol lo que tiene, yo estoy estampando ahora. Hago la última pasada y tengo que estampar esta remera, lo dejo acá, me voy a tomar mate. Y no se… Me voy a tomar un café. Ponele que se me hizo tarde y no volví más la estampería. Bueno, vuelvo mañana y estampo este y me sale perfecto. Igual, no se secó nada, 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 nada. Nada. Los poros tampoco se tapan. No se tapa nada. La seda, nada. Increíble. Muy bien. En cambio en las otras tintas sí. Exacto. Sí. Hay que limpiarlo, sacarle toda la tinta. Hay que limpiar todo. Vos limpiá… ¿qué sé si estás trabajando con tinta al agua? Agarrá un troco con agua, lo limpiás bien. Hasta podés llegar a sacarle la cinta, para que la cinta no se te quede muy pegoteada. Y después el otro día volvía que está seco con la cinta de agua y empezó a trabajar lo bueno. Pero no hay que otra vez hacer el fotograbado. El fotograbado no se daña. No pasa nada. Bajo Molina te saluda de Chile. Saluda de Chile. Dice que, bueno, que tengan un éxito este 2021. Muchas gracias, igualmente. Luis Enrique Piensa dice, feliz año, se aprende, muchas gracias. Muchas gracias, felicidad. Daniel Domínguez dice, un lujo, ¿qué más decir? Gracias. Por que te parta. Sí, me imagino. Desde Cali, Colombia, ese saludo, excelente video como se inicia la serigrafía, totalmente entendible. Felicitaciones. Buenísimo, muchas gracias. Lo que aclaro siempre. Jorge fue, de Colombia. Yo aclaro una cosa porque por ahí, viste, hay gente que sabe serigrafía y obviamente va a decir, no, pero él hizo esto que yo lo hago distinto. Eso pasa, obviamente, nosotros estamos dando solamente el conocimiento que tenemos, sea poco, sea mucho. Como lo haríamos nosotros. Como lo haríamos nosotros. El fin, muchas veces, aunque sea distinto, si el fin es el mismo, queda bien, bárbaro, sigan para adelante. Yo acá veo que, por ejemplo, lo veo mucho, tengo clientes que el ángulo este, en vez de tenerlo para acá, lo tienen para allá. ¿Estamos? Y yo lo veo más seguro de este lado, porque yo siempre estampo para mi lado, viste, hay un montón de cuestiones. El amigo Miguel Antezana, que siempre lo escribe, dice, ¿utilizaron tinta epóxica con retardante? A la botellita. Sí. No me gusta con esa. Esa sería mi duda, gracias por compartir un hermoso mundo de la serigrafía. Bueno, vamos a comentar cómo desarrollar sobre eso. En ese caso usamos como era una botella pintada, era de aluminio pintada, la botella. De poxica. Como era de aluminio pintada con tinta epóxi, con pintura epóxi que lo hacen en los talleres, nosotros agarramos una tinta al solvente que ataca esa pintura y se ancla bien, ¿estamos? Si hubiese sido una botella de aluminio que no esté pintada nada, ahí vamos a la epóxi. Por eso yo le recomiendo a la gente que siempre escriba, ya sea al mail antes de comprar. Consulte. O al whatsapp que lo atienden ustedes y pregunten, Leo, tengo una botellita que no está pintada de aluminio o una pintadita. O de vidrio. Y ahí vamos buscando la vuelta. Claro, porque en este, sacando los textiles, después nos vamos a encontrar como una variante grande. Hay un montón, un montón de sustrato, un montón de cosas. En el textil igualmente lo que decíamos, porque una primera es de bodol, la otra es sintética, son dos tintas totalmente distintas. Por ahí, claro, en otro video te comentaba también que mucha gente me pregunta sobre el poliéster que se estira. Sí. O la líquera. O la líquera, sí. Claro. Que tipo de. Vienen tintas ideales para eso, tintas para la líquera, que por la estampada cuando seca la estira hay una cosa baja. Digo, por ahí que no se manden y siempre escriban un. Exacto. Ustedes están siempre contestando. Sí, sí, sí. Quiero decir que antes de comprar, le preguntan. Claro que puedo llevar. Totalmente. Le recomendaste, ¿eh? Bárbaro. Un servicio, más que nada. Seguro. El servicio es más que trabaja. Bueno, podemos seguir leyendo. A ver, Brian, Brian que es de República Dominicana, dice, wow, interesante. Esa quiere decirle por el video. Sí. Si no la sabía, me gustó mucho. Abrazo de Dominicana. Y hacer dinero con Dios delante. Quiere decir que va a ser plata haciendo botellitas como le dicen. Bárbaro. Ojalá, ojalá. Me alegro mucho. Después que nos vaya mandando su experiencia. Obvio. Como todo. Después cuando arranquemos decimos, mira, yo hice así, yo hice esa. Y bueno, nos ayudamos entre todos, obviamente. Como vos dijiste, la técnica de botellitas como lo hiciste te la enseñó. Me la enseñó Luis. Exactamente. Le mandé el video, le digo, gracias por el reconocimiento. Por el reconocimiento. El reconocimiento. Bueno, pero está bueno porque es lo que decimos. A mí, un montón de veces estoy haciendo algo que dicen, che, hacerlo así, qué sé yo. Y vamos, vamos. Nosotros también. Sí, nosotros. Por ahí. Encontramos una técnica, ya sea con la poliavida, con la sublimación o con los mismos grados de la plancha o la presión, que no la cambiamos porque resultó. Claro, totalmente. Es como… O por ella cambiarlo, capaz que la papel te da y decimos, mira, yo tenía razón, pero bueno. Si uno se siente cómodo, digamos. Sí. Lo bueno de la seguidografía y de todo lo que es. El estampado. El estampado y todo lo que hacemos, ¿no? Es tener gente de buena onda. Exacto. Que se pueda compartir, viste, de referencia y todo. A la hora de nosotros cocinar el polvo de poliavida, agarramos la pistola de calor, lo pasamos y mucha gente decía, che, ¿cuánto venden la remela y cuánto tiempo gastan ustedes? Exacto. Hasta el Giseos de la República Dominicana, nos enseñó que con el mismo papel que dicen ustedes, el OPP en siliconado, poniéndolo 5 segundos bajo la plancha… Es rapidísimo. Los sacrificios están cocinados. Si, aparte yo lo vi otro día cuando hiciste un video conmigo, queda buenísimo, queda buenísimo. Como que a esto le vamos encontrando variantes que lo van dando los mismos subitorios. Si, el tiempo, el tiempo, el mostrar el conocimiento, uno muestra el conocimiento y se abre a que te critiquen, a que te digan eso está bueno, está malo, haces así, haces así, haces… Eso está buenísimo. Buenísimo. Está buenísimo, hay que abrirse e intercambiar la opinión. Bueno, lo que es el plastisol, siempre hay que trabajarlo con fuera de contacto. ¿Estamos? El marco, un poquitito levantado para cuando vamos pasando la manigueta, vaya pegando solo. ¿Y el fuera de contacto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Con un cartoncito. Para acá voy a buscar un cartoncito acá. Dale. ¿Esto sería el fuera de contacto? Esto es fuera de contacto. Lo doy vuelta y le pongo un cartoncito con una cinta. Al ser tan viscoso el plastisol, si me queda tocando la seda con la remera que hago con la estampa, te queda como medio pegoteado. Ah, mirá cómo se aprende todavía. Sí. A diferencia de que la tinta al agua, que muchos por ahí se quedan pegados y le pueden fuera de contacto, si la tinta al agua es una base para telas clara o algo así y la pones fuera de contacto, te va a explotar, va a perder la definición. Eso tienes que tener cuidado porque, tienes que tener mucho cuidado porque lo he visto que... Recuerdo que me retaste en un video, hice bolsa de frisilina que le puse un rato. Y te quedaba un paramecer. Y te explotó. Y te explotó. Sí. No, perdón, perdón. No, no, te lo digo bien. Sí. Te avisé que no... ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a hacer este plastisol. Este plastisol está muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Siempre el plastisol tiene una propiedad que vos lo agitas y se afloja. ¿Viste que estaba medio durito? Sí. Mirá como lo revolví solo sin ponerle ningún producto y solo se licúa. Me encantó. Sí. Es un plastisol que es un simil foil. Para no hacer todo el proceso del foil, agarrá y usa este plastisol que es bien plateado y metalizado. Un saludo a Julito de Misiones. ¿De Misiones, Julio? Se centró el kit y estaba trabajando mucho. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, siempre dos pasadas para nuestro lado. Dos pasadas. Dos pasaditas para nuestro lado. Si yo agarro y empiezo a hacer muchas pasadas para que me cubra, lo que voy a hacer es que pierda definición la estampa. Entonces hago dos pasadas para mi lado, seco y le doy otra pasada más. ¿Estamos? La primer pasada lo que nos va a hacer es cubrir el tejido del algodón. ¿Estamos? Muy bonito. Y la segunda pasada lo que va a hacer va a quedar superficial y nos va a dar todo el brillo y el metalizado de la tinta. Qué lindo queda el negro con el gris. No, es buenísimo. Es buenísimo. Por favor. Me parece que uno de esos va para mí, para hacer un video. Sí. Y después va a querer hacer plastisolos. Sí, sí. Ojo. Ojo que es ahora. Pro serigrafía. Sí. Porque yo tengo un gran tema. Sí. Como yo soy la que lava el yablón y todo. Sí. Entonces ahí, por eso me tiro yo para las tintas al agua. Claro, claro. Sí. Bueno. Pero igual, si vos vas prolijito, vas prolijito a favor. Sí. Después con un trapito, ni solvente necesitas. Un poquitito de trapeo y listo. Mirá, hicimos dos pasadas. Ahora hacemos dos pasadas de vuelta. Recordamos que lo bueno de la mesa, la herramienta esta de registro, tiene muy buen registro. Entonces apoyamos, que nos apoye en el mismo lugar. Todo bien. Fundamental. Fundamental. Y venimos y hacemos las dos pasadas. Puede ser una o dos pasadas la segunda. Ahí lo que ya hizo la tinta es cubrir la trama de la tela. Y ahora la segunda pasada queda superficial. Muy linda la tinta. Similfoil. 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 Una belleza. Si ya queda distinto el yablón. No, no, una belleza. Queda más limpio. Más limpio, sí. Y qué simple se ve, eh. Fijate que no hacemos tapiz, nada. No tapamos, mejor nada. Claro. Esto no se seca, no se seca. Esa parte le gusta más, ¿ves, Cor? Claro. ¿Ven? Y lo que yo les decía, lo que es el plastisol. Si nosotros nos arrimamos bien, por favor, la definición que tiene todo es impresionante. Si, yo lo llevo, que nosotros hacemos foil. Un foil. Pero el foil lleva su... Su proceso. Impresionante. Y bueno, como siempre, muy económico el trabajo. ¿Ven? Una vez, obviamente que todo para hacer producción, ¿no? Sí. Pero el costo más grande acá lo tenemos en hacer el fotograbado. Claro. Después, en lo que es el estampado, es nada. Yo te pregunto, ya que ya me lo contestaste una vez, pero el público se renueva. Sí. Si vos agarramos un trabajo después, ¿cuántas prendas nos conviene hacer con un fotograbado? Mira, yo tengo clientes. Sí. Que los llaman y dicen, hacen una remera de tal cosa y se la hacen. Le cobran el fotograbado, le cobran la estampa por menos cantidad de todo, le hacen una remera. Ahora, si vos, yo creo que tenés que pedir 10, 15 remeras para que te sirva. Claro, claro. Que al tipo le sirva los dos. Claro, porque acá estamos bajando, más allá que son tubos de aire, estamos gastando... La luz, la emulsión, el tiempo, el tiempo es muy importante. Para hacer un fotograbado de esto, podemos tardar de 15 a 20 minutos. Sí, entre que limpiamos y todo, sí. Ponele media hora para hacer el trabajo. Entonces, yo creo que le recomendás más o menos unas 15 prendas. 15 prendas, 10 prendas. Que la misma persona que le encargan remeras digan, bueno, te hago estas remeras pero que te voy a comprar 15. Claro, y hay que ver qué dispuesto está la persona en pagar la matricería. Porque yo en general creo que cuando pasa de 100 remeras no cobran la matricería. Ah, muy buen dato. Y vos cuando hacés poca remera y le tenés que cobrar la matricería. Claro. Sería el costo muy elevado, digamos, si tengo que hacer una remera. Sí, acá en Argentina creo que una matricería le están cobrando 800 pesos. Serían, ¿cuántos dólares? ¿10 dólares? 10 dólares. 10 dólares, alguna cosa ahí. Sí, el oficial. Sí. Una cosa así. No, bueno, te digo. Sí, sí, sí. No es dólares capaz. Te felicito, qué linda viado. Bueno. Así que bueno, ahí vieron un par de brillos. Falta el curado. El curado. Corto. ¿Estás levantando? Sí. Ah, no, no, no. Nos quedamos quitando leyendo. El curado hace que levante más el brillo todavía. Ahora lo vamos a probar. Esto vos lo curás con la planchita. Con la planchita. Perfecto. 150 grados, 30 segundos, 25 segundos. Muy bueno, la verdad. Muy bueno. Bueno, esto ya sería empezar a estampar. Hicimos el fotogrado, empezamos a estampar. ¿Eh? Sí. Te pregunto. Pregunta. Yo recién arranco. Sí. Hace mucho arranco. Sí. Medio barro, barro, barro. Sí, sí, sí. Yo recién arranco. ¿Vos quién me recomendás? Esto que no se seca, yo lo vuelvo fácil. Sí. Cuando llueve en mi casa y se hace. No, es que es muy fácil, es muy fácil. ¿Tinta al agua o...? Si tenés todo, tenés la plancha, tenés todo, y para arrancar el plastizor. Ahí está. Para arrancar, si tenés todo. Si no, la tinta al agua, qué sé yo, yo soy como medio muy romántico en la serie, a mí me gusta la tinta al agua. Claro. Pero si, qué sé yo, si lo veo a alguien que tiene duda lo tanteo. Veo esta terminación, bueno, que también la generamos con la tinta al agua. Sí. Pero veo la sencillez, digamos, que estás ahí. Si querés, te voy a tomar más. Sí, lo que sea. Le voy a tomar un cafecito, le voy a poner al barro, lo que sea, volvés y seguís estampando. Y volvés y esto sigue estando así. Exacto. Es fantástico. Yo, más te digo, de mi lado, me gusta malta eléctrica. Bueno. La tenés que probar en tu casa y hacer un video. Sí, sí. Y mirar la reacción y ver el color. Bueno, eso lo filmó. Bueno, parás todo. Está grabado, ¿no? Está grabado. Estirá con tu una blusa. Así como es fácil y todo. Vos acá te manchó un dedo y al no secarse el dedo, que te manchaste con el mal plateado, empezaste a tocar una remera. Manchaste todo. Ah, mirá. Es un contra importante. Bueno, ¿vamos a la maquinita? Bueno, pará y lo tengo que calentar. Bueno, vale. Vamos. Bueno, continuamos en casa. Ahí está. Ahí estaba editando el video y nos olvidamos de planchar la remera que hicimos con coleo. ¿Eh? Con simil foil. Ahí está. Con plastisol. Bueno, el curado se hace para que quede mucho más lindo, más brilloso. Lo vamos a hacer en 150 grados aproximadamente. Le ponemos o la malla de teflón para cubrir o un papel siliconado. Solo ponemos un papel siliconado. Ahí está. Perfecto. Bueno. Este es el golpe final, diríamos, que le vamos a dar. Lo vamos a hacer en 35 segundos. ¿Eh? Bueno, ya que está, agradezco. Espero que les haya gustado el curso. Vamos a seguir haciendo cursos, yo creo que una vez por semana, cada 10 días, vamos a estar... El primero fue revelado y lo que sea... ¿Dónde sale ahora? Tintas al agua, tintas... estas son plastisol. Exactamente. Y vamos a ir viendo las distintas tintas. Sí. Distintas técnicas. En diferentes... Insumos. Diferentes insumos, exactamente. Hicimos botellitas de aluminio, la... ¿Cómo se llama mejor las que usas vos? Las Hopi. Las Hopi. Ahora hicimos el textil. Y bueno, vamos a seguir mostrando y sacándonos todas las dudas. Así que ustedes si tienen dudas, lo van escribiendo durante la semana. Y nosotros cada vez que vamos... Bueno, acá se ve el brillo espectacular, ¿eh? ¿Se nota? A ver. Ahí. Sí. Tiene una terminación buenísima. Queda barro. La verdad que queda barro, como dijimos con Leo. Me entusiasma cada vez más. Sí. Hacer serigrafía, ¿eh? Ahí está. A ver. Creo que ahí se ve. Ahí con la luz. Sí. Bueno, buenísimo. Y acá tenemos la otra. Esta es plastisol. Con relieve. Para que la mostremos bien. Plastisol dorado. Plastisol con relieve. Acá está. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Y el tacto buenísimo también. El tacto muy bueno. Sí. La verdad que increíble. Eh. ¿Qué le iba a decir? Bueno. Como dije anteriormente. Vamos a estar haciendo cada diez días. Aproximadamente. Una vez por semana. Así que vayan escribiendo de ojo los videos. Y yo lo voy leyendo. Cada vez que hacemos. Nos vamos allá a serigrafía. Insumos con los chicos. Y vamos a ir. Con ellos que son profesionales. Despejando todas las dudas que tengan ustedes. ¿Eh? Como dijo Jor. Eh. La primera clase la dejamos en YouTube. Ahora subimos la segunda. Luego la tercera. Y sucesivamente así. Sacándonos todas las dudas. Y donde nos lleven ellos. Que son. Los verdaderos profesionales. Hasta llegar a. A la. A lo máximo. ¿Eh Jor? Sí. La verdad que. Eh. Yo veo que. Eh. Yo pensaba que. En el. Nosotros vivimos en un departamento. Y que era imposible hacer serigrafía. Y hoy lo veo. Re factible. Si. Yo te digo. Que no está Leo. A mi me gustó mucho el plastisol. Si. Muy muy bueno. Me parece fácil. Ponerle. El problema que teníamos nosotros. En casa. Ponerle. El tema del secar. Digamos del. Que se nos secaba la tinta. Si. Al agua. Y vemos que el nos explicó en el plastisol. En este video. Que. Que. No se tapa nunca. Eh. Así que es un gran. Un gran. Se nos tapa a nosotros. Porque damos muchas vueltas. Si bueno. Si no. Es fácil. Fácil de lavar también. La tinta al agua. Pero yo llegué a la conclusión. Ya en este segundo. Eh. En esta segunda clase. Que como explicó Leo ahí. Eh. El plastisol no se tapa. Digamos. El gran problema que tenemos nosotros. Era que se nos secaba la tinta. Pero bueno. Son gustos. Eh. Como dijimos también. La tinta al agua. Tiene otra. O. Algo muy bueno. Que es lavarla. Lavarla bajo la bacha. Con agua misma. Es ecológica. Y ya el plastisol. Eh. Es con solvente. Eh. Bueno gente. Les dejo saludos. Espero que les haya gustado este segundo video. En clase sublimación. De celigrafía. Perdón. Clase de celigrafía. Y será hasta la clase 3. Eh. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.